La región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú es parte del bioma fluvial más grande del planeta y está cubierta de bosque tropical húmedo, denso, una amplia variedad de vegetación, bosques de llanura inundables, praderas, pantanos, bosques de palmeras y bambúes. A escala global, este pulmón verde se distingue por su diversidad, ecosistema y por tener una gran riqueza biológica. Sin embargo, la explotación petrolera, la minería, la expansión agrícola de monocultivos industriales, la tala ilegal y el aumento de cultivos ilícitos están generando un impacto perjudicial a distintas áreas y a poblaciones locales que dependen de este patrimonio. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, el cambio en los usos del suelo, entre otros factores, contribuyen al cambio climático mundial y amenazan a los ecosistemas y medios de vida de las personas más vulnerables. Ante este escenario, el bambú se presenta como una alternativa que contribuye al desarrollo sostenible ya que implica aportes desde el punto de vista ambiental, social y económico. Desde 2019, la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú acogió al proyecto Innovación y Promoción del Bambú a través de procesos de investigación en acción para una agricultura resiliente, bambuzonía. Financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en articulación con instituciones nacionales de los tres países, como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, de Perú. Más otros actores locales, como gobiernos, academia, instituciones públicas nacionales, sector privado, asociaciones de productores, cooperativas, entre otros. El proyecto Bambuzonía llegó al corazón de Colombia, Ecuador y Perú y permitió impactar a miles de familias que se encuentran en este bioma tan importante para la humanidad, a través del uso del bambú como un recurso que permita fortalecer su resiliencia frente al cambio climático. A través de sus cuatro componentes se generaron políticas públicas, se fortalecieron las capacidades en los territorios, la generación de emprendimientos y el intercambio sur-sur entre los países participantes. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de los puntos focales que tenemos en cada uno de nuestros países, como es Colombia, AgroSavia, Ecuador, el Ministerio de Agricultura y CERFOR en Perú. Pero asimismo, esas más de 70 instituciones, organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que día a día trabajaron y fueron construyendo ese rizoma, ese rizoma que seguirá unido por muchos años más para que Bambuzonía siga adelante y siga posicionando al bambú como un recurso renovable, un recurso que es sostenible y que más que todo genera prosperidad para las familias que se encuentran en la Amazonía de estos tres países. El proyecto estuvo enfocado en aumentar la resiliencia al cambio climático de los pequeños agricultores en Colombia, Ecuador y Perú, mediante sistemas diversificados de producción de bambú. En tres años y medio de ejecución, Bambuzonía contó con la participación de más de 4.300 participantes, con un 44% de mujeres y 25% de jóvenes. En Colombia, 1.200 beneficiarios en los departamentos del Meta y Caquetá, vinculando comunidades indígenas como los de Emberachamí, Puru y el Pueblo Inga. Tomar la responsabilidad de cuidar, proteger, porque también sirve mucho para nosotros como oxígeno, como naturaleza y para guardar las faunas, naturaleza. En Ecuador, 1.600 beneficiarios en las provincias de Napo, Pastaza y Morona, Santiago, incluyeron también la participación de nacionalidades Guabrani, Chuar y Quichua. En la Guadú, el bambú existe en nuestra zona, pero no hemos sabido aprovechar. Entonces, como que ahora estamos diciendo que ese recurso que existía se puede aprovechar de muchas maneras, hay muchos beneficios y también es para que nos ayuda también al ambiente nuestro y al mundo entero. Entonces, sí, por eso es importante hablar de bambú. Mientras que en Perú, 1.500 beneficiarios distribuidos en los departamentos de Junín, Pasco y San Martín, vincularon activamente a pueblos amazónicos como Achanincas, Aguajun, Nomastijenja y Yaneja. Gracias a este taller, a este proyecto que ha ingresado en la comunidad del proyecto Bambuzonía, estamos haciendo el tema del manejo del bambú. Porque si bien es cierto, hemos aprendido y ahora estamos dejando nosotros mismos una construcción, una construcción de bambú dentro de acá del Valle de San Cubachay. Bambuzonía, junto con socios estratégicos en estas tres regiones de América Latina, han permitido generar instrumentos que permitan incluir, dentro de los marcos normativos del sector público, privado y de la sociedad civil, al bambú como un recurso estratégico contra el cambio climático y mejorar los medios de vida. Ahora, después de estos tres años y medio de intervención del proyecto Bambuzonía, en una iniciativa que ha generado un foco de atención sobre el recurso y sobre la inclusión de este recurso en nuevas medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, pero también de mitigación y adaptación a estos nuevos esquemas económicos que se tienen, en este caso, tanto a nivel global como específicamente para las comunidades amazónicas de estos tres países que han intervenido en el proyecto Bambuzonía. En el caso del territorio colombiano, se suscribieron convenios de trabajo con aliados estratégicos para la implementación conjunta de actividades de campo para promover la cadena de valor del bambú. El apoyo técnico brindado en este país a funcionarios públicos, representantes del Congreso y actores de la cadena del bambú aportó significativamente en la consecución del reconocimiento de la cadena del bambú guadua y su agroindustria, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el establecimiento de los comités departamentales de la guadua en el Meta y el Caquetá, y la expedición de la Ley 2206, que incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. Yo creo que en la medida en que le lleguemos al campesino y le expliquemos las potencialidades del aguadua y del bambú, vamos a lograr que ellos valoren la cadena. En Ecuador, por su parte, se validó el Plan Integral para el Desarrollo del Bambú en la Amazonía. De igual manera, se apoyó a la ejecución de la ordenanza local para constituir la Mesa Técnica de la Cadena de Producción y Aprovechamiento Sostenible del Bambú en la provincia de Pastaza, así como el apoyo técnico para la discusión de estos instrumentos en el Chaco, Huamboya y Logroño. En este punto del país, desde la ejecución del proyecto Bambuzonía se ha incrementado la participación activas en espacios de concertación coordinados para actores locales relacionados con el bambú, gestión ambiental y apoyo a emprendimientos, entre varios otros. En la escuela de enseñanza de vida que nos ha dado la oportunidad, INVAR, de aprender y nutrirnos de conocimiento para llegar a la excelencia de la aguadua, nos ha permitido ver que nuestro bambú sí tiene el valor agregado, que sí le podemos dar muchas cosas más. En Perú, el proyecto contribuyó en la gobernanza nacional y local del bambú a través de las mesas técnicas locales para la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Bambú 2022-2025 ProBambú, liderado por la Autoridad Nacional Forestal, SERFOR, MINAGRI, MINAM y actores nacionales. También se impulsaron mecanismos de gestión territorial a través de ordenanzas municipales en los distritos de Aguajú y a nivel provincial en Chanchamayo. En estos, se prioriza a este recurso forestal en la gestión de riesgos. Bambuzonía ha sido este puente o nexo para conectar a las comunidades nativas, a las organizaciones de productores, a los transformadores y a los que día a día se esfuerzan por vivir dignamente de su tierra con este recurso. Bambuzonía ha permitido mejorar y tener una visibilidad del recurso aquí en el país a través de procesos como la gobernanza forestal con las mesas técnicas, con la mejora y el impulso de estos espacios para poder generar una mesa nacional que implemente la Estrategia del Bambú en el país, además de ello de implementar prácticas climáticamente inteligentes con este magnífico recurso. En Colombia, Ecuador y Perú se implementaron 123 escuelas de campo de bambú con más de 2.800 participantes. De ellos, 43% fueron mujeres quienes han marcado un antes y un después en la relación con este recurso en sus territorios. Por medio del manejo sostenible del bambú y la implementación de prácticas climáticamente inteligentes que contribuyan al adecuado manejo de los recursos naturales y a fortalecer estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Aquí tenemos entonces una de las plantaciones que se iniciaron con el proyecto Bambuzonía y hoy podemos mostrarlo acá. En todo esto, gracias al proceso de las escuelas de campo, que para nosotros fue muy importante aprender qué es una rienda, cómo podemos mantener el cuadrón y el proceso en general. Realmente damos un agradecimiento muy interesantes a todo el personal de Bambuzonía. Que se dé mayor apoyo mucho más a las mujeres que están emprendiendo y me alegra mucho que los demás están ya adelantando, quizás superando, entonces también que las mujeres que no conocemos también que seamos parte de Bambuzeros. Sí estamos comprometidos con INVAR, estamos comprometidos con Bambuzonía para poder continuar este proyecto de nuestra parte, cuidar las plantas que nos dieron, cuidar esas lindas y hermosas plantitas que están sembradas y que están creciendo, se están adaptando a diferentes tipos de suelo. Bambuzonía en los tres países ha desarrollado varios talleres que han permitido capacitar a más de 1.100 técnicos locales, productores artesanos, constructores y representantes de pueblos y nacionalidades indígenas sobre alternativas de uso de las especies del bambú manejadas y sembradas en sus fincas. Esto está permitiendo mejorar los ingresos de sus hogares por medio de la elaboración y venta de artesanías, brotes comestibles de bambú, alternativas para el reemplazo de plásticos de un solo uso y aplicaciones en construcción. Es un material que se puede utilizar en diversos campos, es muy económico y se da en cualquier tipo de ambiente, sea en plantación o en el bosque, entonces sale muy económico y dura muchísimo más que incluso la madera. Los participantes del proyecto Bambuzonía han compartido experiencias en torno al bambú a través de giras de intercambio de conocimiento entre los países involucrados e inclusive visitando países tan distantes como la India y Camerún. Estos viajes han ampliado su visión respecto al bambú y han motivado a poner en práctica nuevas formas de continuar trabajando con este maravilloso recurso a nivel local. Desde la apertura del proyecto se han realizado 22 eventos de sensibilización respecto al bambú, contando con la participación de más de 1.100 personas, tanto en territorio como a nivel regional e internacional. Los aprendizajes generados fortalecen la participación y la toma de decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida de comunidades rurales, asegurando la inclusión de mujeres y jóvenes. Y nosotros poder ser líderes de cada organización y llevar a cabo eso a nuestros hijos, a los que queden y vengan, ¿no? Y que todos conozcan cómo realmente somos las mujeres amazónicas de acá. En 2022, el proyecto contribuyó junto a otras entidades a la realización de la séptima edición del CIV Guadua en la ciudad de Lima, Perú. El evento se realizó del 15 al 17 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad San Martín de Porres. En el encuentro participaron más de 200 personas provenientes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Francia, Indonesia, México y Perú, que pudieron conocer los avances en el desarrollo del bambú, compartido por experimentados ponentes con reconocimiento internacional. El proyecto Bambuzonía, desde su ejecución en Colombia, Ecuador y Perú, ha logrado entregar más de 1.800 kits de herramientas para implementar prácticas climáticamente inteligentes. Estas han sido fortalecidas con la dotación de plantas de bambú en varias comunidades de las tres regiones a través de viveros comunitarios e institucionales. Porque se pudo en el departamento resaltar las bondades de la Guadua Bambú en tres aspectos importantes, lo social, lo ambiental y lo económico. Y sé que muchos de nuestros beneficiarios al principio veían la Guadua de esta forma, el bambú, pero con cada uno de los procesos de articulación que desarrolló el proyecto, sus diferentes componentes, en esos actores que hicieron que esto sacáramos adelante el proceso, empezamos a tener un cambio de mentalidad y empezamos a mirar la Guadua desde otra perspectiva. En los tres países se ha sembrado bambú en más de 129 kilómetros en contornos de finca y más de 300 hectáreas que han sido manejadas de manera sostenible gracias al involucramiento activo de los participantes del proyecto. Bambuzonía ha identificado y apoyado en estos tres países a 46 emprendedores con capacitaciones técnicas, dotación de equipos y maquinarias y en el diseño de sus planes de negocios. Estos procesos han logrado la diversificación de actividades productivas para la generación de ingresos. Bueno, el proyecto ha hecho que mi vida dé un giro ya que venía desarrollando algunas actividades. Conocer el producto como es la Guadua y sus bondades, esto ha hecho que pueda desarrollar nuevas capacidades y poder desarrollar nuevos productos y verlo como una forma sostenible, que también ha ayudado en el tema económico y en nuestra vereda ha logrado que desarrollemos temas de reforestación. Cuando nosotros construimos la bambuhuasi es con el objetivo de construir las bicicletas, artesanías, la misma casa, con el fin de generar proyectos turísticos a largo plazo. En un momento nosotros con este taller que tenemos quisiéramos incluso construir un proyecto turístico en San Chimborazo, en Inbabura, el cual sea 100% amigable con el medio ambiente. Un artesano, emprendedor también gracias al proyecto Inbar. Las experiencias que tuvimos allá en el viaje que tuvimos allá en Colombia, recaudamos mucho emprendimiento también allá porque allá nos capacitamos en muchos talleres. Aprendimos lo que es el tema de la construcción de las casas a base de bambú. Para la difusión y sensibilización del proyecto, se han implementado eventos virtuales de capacitación a públicos estratégicos como comunicadores locales y jóvenes interesados en difundir la importancia del bambú en sus territorios. Nuestro enfoque de formación se basó en el recurso Guadúa-Bambú que tenemos en el territorio de Caquetá y la Amazonía, también aprendiendo a identificar sus componentes como lo son el ambiental, el económico y el social. El proyecto ha desarrollado guías técnicas, manuales, afiches, folletos, videos, reportajes y otros materiales audiovisuales para ampliar la difusión respecto a la importancia del recurso, sus aportes frente al cambio climático y su potencial de transformar la vida de personas en condición de vulnerabilidad, cumpliendo con al menos 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el corazón de la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú, Bambuzonía ha sido un proyecto que marca una referencia para otros en la región a través de las lecciones aprendidas generadas con el bambú. Los aprendizajes y experiencias exitosas brindan nuevas alternativas de toma de decisión para que los actores locales sigan construyendo procesos que mejoren su calidad de vida. Estamos seguros que las diversas herramientas generadas aportarán a que las comunidades productoras, gobiernos locales y otros actores encuentren en este recurso un verdadero oro verde, capaz de transformar sus dinámicas, formar parte de sus medios de vida y trabajar en armonía con el bioma Amazon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!